¿En qué culturistas o qué figuras te has fijado para esto del culturismo? ¿Quiénes han sido tus referentes o una persona a seguir? Todas esas cosas. Tengo varios, la verdad. Ok, depende del punto de vista donde me lo preguntes. Si me lo preguntas del punto de vista mental, me parece que Jay Kotler es una máquina. Jay Kotler me parece que el tipo hizo todo perfecto. Esa es la verdad. A nivel profesional, a nivel económico, a nivel personal, el tipo ha hecho todo, coño, por el libro. Y bueno, por algo está donde está. Me gusta. O sea, es que depende de lo que me estés preguntando. Si me estás preguntando de los open, que es con lo que por lo menos con lo que crecí. Veía mucho a Ronnie. Veía mucho a Phil. Phil me ha parecido. Phil me parece realmente el culturista más perfecto que ha habido. Es la verdad. Yo sé que todo el mundo es de Ronnie. Pero bueno, yo soy más joven. Y realmente me encanta. Me encanta Phil. Lo único que no me gusta es el tema de la amplitud clavicular. Pero me parece que el tipo era perfecto. Tú eres de los míos. Hoy me siento arropado aquí. Tú eres de mi quinta y te entiendo. Me parece que era perfecto. O sea, de verdad. Por donde lo vieras. O sea, de lado a lado, de arriba a abajo. Era impresionante. Me encanta. A mí también. Me encanta. De verdad que sí. Creo que Phil Heath se puede decir como el culturista más denso de la historia. Sí, el tipo parecía como que lo inflaran. Sí, sí. Es impresionante. Y todavía se ve muy bien. Sí, sí, cierto, cierto. Ah, impresionante. De verdad que sí. Hay muy pocos culturistas. Yo lo recuerdo. Flesh Weller también tenía una densidad bastante grande para lo que era el peso que tenía. Pero la densidad de Phil yo no se la he visto, creo que a ningún culturista. A ninguno. Incluso Lidianito, en el 2008. Yo estaba viendo el otro día. No sé si era de Lora Jani hablando de eso. El tipo pesaba nada. No sé si llegaba a 220. Y ya se veía como que pesaba 250. O sea, estriado por todos lados. Denso. O sea, de verdad que impresionante. Él me... Siempre me ha encantado. Yo recuerdo que había Phil Heath aquí en... Bueno, lo he visto en varias ferias en el Arnold. Pero concretamente en una. Decidí hacerme una foto con él. Y bendito el día que me hice la foto a su lado. ¿Sabes? Porque es que el brazo... O sea, el brazo era... No sé. Es que no sé describirlo. Es que mira que Paco está inmenso. Que también te veía... Los brazos de Phil. Aquello era impresionante. Sí. Eran como tres cabezas juntas. Aquello era impresionante. Y el hombro también. El hombro, el hombro. Es todo. Es como el combo completo. Sí. Sí. Tenía esa redonde... Bueno, tiene. Pero hablamos de su máximo, ¿no? Claro. Esa redondez muscular. Pero con calidad. Con separación. Con dureza. Pero era súper, súper. Redondo. Y siempre la achacamos, ¿no? Un poco al tema de la estructura clavicular. Pero yo creo que es lo que le hacía verse tan lleno y tan redondo. Tú le pones cuatro dedos más de clavícula y quizá se estira y se aplana. Y no se ve esa redondez. ¿Vale? Y sí que es verdad que al lado de... Depende qué gente. Y más en esa época con gente muy grande. Quizá se veía un poquito estrechito. Pero su baza era esa redondez. Y ese más musculado que hacía aquí. Que eso era impresionante. Eso era increíble. Y la espalda. La pose de espalda también. Sí. El doble bíceps de espalda era muy bueno. El tipo cuando lo desarrolló al 100% era impresionante. O sea, la verdad que sí. ¿Sabéis a quién veo yo que tenía una densidad muy parecida en esa pose de más muscular? A otro hispano. Víctor Martínez. Sí. En esa pose de más muscular, que no se le ha puesto mucho a Víctor Martínez, yo lo veía. Madre mía, qué locura de pose tenía ahí Víctor Martínez. En un más muscular tipo Kevin Lebrón, que ha sido yo creo que de los reyes también en esa pose. Es que ahora si hablamos, y yo he competido con Phil y con Víctor. Yo para mí, estructuralmente y por formas y por líneas, yo creo que con alguna pequeña cosa ahí, pero yo creo que para mí el físico que he visto de cerca, de tú a tú, que más me ha impresionado, en cuanto a líneas, forma y tal, es Víctor. Víctor era perfecto. Porque así como ahora estamos diciendo que Phil era muy bueno, pero le faltaba un poquito de clavículas, de anchura clavicular, Víctor es que tenía esa clavícula ancha, tenía esa cintura súper minúscula que aún se le acentuaba más. Es que era increíble. Y de hecho, lo que le pasó a Víctor es que nunca vimos a un Víctor realmente duro, seco, como sí que lo consiguió Phil. Pero Víctor en el 2007 ha sido su mejor forma, que yo para mí en el 2007 tenía que haber ganado el Olimpia, pero le hubiera faltado para ser y durante varios años hubiera conseguido esa dureza, esa rocosidad muscular. Víctor tenía un físico increíble. Yo creo que Víctor es que además lo compartía, tuvo muchos problemas a nivel personal que no le ayudaron en absoluto y eso al final quieres que no a la hora de prepararte, pues te pasa factura. Ah, mirad, está en el chat de Ransés que acaba de saludar. Saludos a todos. Tratármelo bien. Gracias. 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 Gracias.